vaya a saludar a la comadre lo mismo es es lo mismo con pachilano pero la comadre naya quiere saber cómo le fue dice y no le invito comadre no la invito sí que le parece que dice usted desde esa que dice usted de esa acción de no invitarla está viendo está viendo ya le reclamaron y invitaron al fresco bien portadito bien juicioso venga hombre venga para acá y la amiga naya no muerde la que tiene 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 una roncha pero y va a conseguir limoncito el limón para que sí sí para que se ponga ahí y es que lo mismo un animal dice ajá mire el compadre el compadre chila no dice que por aquí echa ojitos dice que por aquí ha salido un montón de novias no se quiere ir de aquí dice desde cayocampo ni de ceibita tiene que dar una pista dice compadre chila no aquí mira más muchachas bonitas que haya en barrio el triunfo oiga hay más tilapia como ya no le hacen caso a uno ya no allá no no le dicen ni cuche oiga oiga como como nadie como ni cuche le dice pero aquí aquí se siente usted que más o menos agarra algo se siente cómodo tal vez puede llegar a conseguir oiga que tal vez puede llegar a conseguir tiene esperanza va tiene esperanza no llena pero mantiene va sí 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 las esperanzas no llenan pero mantienen sí sí qué dice usted de eso no está bueno y entonces se va a tirar alguna la chinandegana o cual la chinandegana ajá entonces quiere que le deje para el pal fresco sí porque el veneno ese el veneno tiene todo entonces voy a traerla de dos litros no eso mande las tres más al rato y con usted quiera y hacer un manda cuando cuando vengan a ella para que el paqueto me conmigo amiga nadie a un gusto saludarle si no compás y las cosas serias es otro nivel si nada más de que ahorita lo anda asustado dice ese animalito que lo mío dijo me acaba yo ajá no pero ahí le voy a dejar todo el limón ah si va y me deje el día sí porque le dijeron que pudiera limoncito porque me lo juntaron en la noche mejor en la noche no váyase por ahí se junta sí ah entonces entre otra vuelta vamos a ir a seis vistas ah sí en otra vuelta vamos a ir a seis vistas correcto ah pero siempre no hay que olvidarnos del viaje que tenemos para allá no 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 hay que olvidarnos claro que es que queremos ir a Santa Barba sí 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 oiga para dónde quiere agarrar para tilapiar para tilapiar quiere ir no es que don Luisito lo malo que solo le gustan cachorritas cachorritas solo así le gustan con lo malo a usted solo le gustan cachorritas solo de 10 a 10 pero dígame una cosa ella está cachorritas o no está cachorritas no hombre ah no no está cachorritas está o no está cachorritas está o no está cachorritas no está no está no no ya ya está ah ya está pero yo quedaría huyuda pero yo quedaría huyuda pero yo quedaría huyuda yo estoy casada ella está casada pero si quedaría es que ella lo que quiera si está o no está cachorritas está o no está cachorritas está cachorritas está viendo amiga bueno ahí está ahí está mira ella María está mirándolo mira mira no no anda con cosas no anda con cosas no anda con rodeo sí 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 no lo único que dice qué dice lo único que cuando ella no le gusta una mujer tiene que pedir sí 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 no ahí le dijo a a quien fue que le dijo que estaba feya a la jéssica a la jéssica cómo hubiera respondido si le dice que ella está fea le hubiera dado su cachetada o qué le hubiera hecho no tal vez una cachetada no pero pero no le da más tortillas no no y si le doy le doy harina porque le encantan no le gustan las tortillas sí no sí él él es bien con la harina no se lleva mucho no 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 son amigos sí sí eh más bien que todavía ando un pan yo ahí hay ando un pan ahí eh me regalaron una bolsa de pan y sólo me como lo de encima no más es que yo para la harina no soy mucho ajá ajá compa chilán y una novia le gusta y y y le y le promete que le va a dar una cena con tortillas de harina y cómo va a ser la va a ser una cena romántica con tortillas de harina no yo la bota en el camino la bota sí y aquellas que le dio una ya que a ver en la cena la boto sí cuál una cena que le dio con tortillas de harina no la bota sí parece que la cena carreta para los pollos o para los cerdos parece que la cena carreta parece que la cena carreta ah 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 oh vea así como fuimos ahora a comer que sólo sólo comimos así es bueno arroz con camarón mire ahí está sí no entonces quedó quedó satisfecho con el chino como dijo usted ajá cuente cuente quería que pasáramos allá donde me dijo el señor que que me va a conseguir un creciclo ah no pero que es domingo y está cerrado ahí no mire que son talleres ah hoy está cerrado y están descansando ahí sólo usted que le está arrumbando el 24 no le va a arrumbar va el 24 va a estar usted ah no hombre sí hay días que hay verdad que hay días que no salga o mamá va a trabajar el 24 ve qué buena mañanita salgo de aquí mamá va a trabajar el 24 porque hay bastante producto en la calle sí hombre el 24 y el año viejo ajá es el día de las botellas ajá el día de las botellas y entonces no va a descansar sí tengo que llenar ese tengo que llenar ese troco no ve que hasta el día siguiente están esperando las botellas y usted tiene que descansar el día el 24 lo descansen el 25 sale a recogerla si usted gusta el 24 el día de la fiesta y así sólo voy a guardar en la noche que va hasta la vigilia pero fue agarre que estuvieron los católicos de la hora vaya meñita un gusto ok con pachilano entonces cuando se va a cambiar entre cuando va a ser que va a poner bien guajeadito yo voy a llegar por mero villa ahí no sé qué va a andar cambiando hay que no es para que esté cambiando para que ande bien guajeado para que ande cambiando ese día sino que para que se siente se relaje se tome sus refresquitos toma sus tamalitos y todo eso como no le gusta el que que entonces está malito está mal con cafecito está mal con café un cafecito con leche que refresquito que un pedacito de carne espero que de lleno más y mándale saludos entonces amigos dimas alfredo dimas alfredo sí el hombre y que un cordial saludo para dimas alfredo y y mar y maría va ajá pues mire que sólo este día y hace ya se fueron 22 refrescos y son desde un ciclo que es y que este y que siempre se acuerden del cuatrimoto del cuatrimoto y hombres y que se acuerden del cuatrimoto que no se les olvide así así es correcto bueno que no se les olvide el cuatrimoto el cuatrimoto de cuatro llantas eso mero y cuál fue la canción que les iba a cantar entonces ya de despedida la llena de ganera va a muchachas llenas de ganas y ven todas a bailar venimos de tu cintura con tu ritmo tropical vamos a bailar vamos a gustar la cumbia llena de ganas vamos a bailar vamos a gozar la cumbia llena de mami que negro tan rabioso quiere pelear conmigo decírselo a su papá mami yo me acuesto tranquilo y me arropo pie cabeza y el negro me destapa mami yo no sé lo que quieren mami yo no sé lo que quiere el negro me pica la avispa y yo no sé por qué me hacen daño lo que quiere tu papá tu mamá me ha dicho que que yo soy un picaflor yo no sé qué voy a hacer le pido a dios que no le creas y detrás del baile yo te espero tengo que hacerme esa cura mano si no no me voy a que yo tiene un perrito que se le ha puesto bravo usted pero ya vaya pero anda aguantando aguantando bueno agarra un poco de agua y para que se lave bien y se pone el ajá le pica y ese y ese que le llaman como que le llaman a ese que es bueno para la mazamorra fungifar será bueno también eso sí también también un poquito de alcohol y un poquito de alcohol ahí para que desinfecte que le quite ahí la rabia en la aplicación el veneno y el veneno de la miada creo yo que y es que le fregó las meras nalguitas y hombre que yo voy yo voy en carrera a hacer del cuerpo cuando me lo pongo a los animales yo no sé si sería si sería la cráneo no sé qué sería pero vieron me pongo que hasta la caña me dolía en 20 horas pues bueno tiene que yo no sé si tiene que asasar el limón o que para ponerse ahí el asadito creo que se pone su asa y se pone ahí calientito no es mejor crudo crudo bueno compita chila bueno compita entonces entonces el amigo de más verdad aquí le reportamos que ya nos lo hemos comprado encontrado y que por ahí pues entonces estamos ahí proveeéndole y el viaje cuando el viaje está ahí pendiente pero 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 vamos a ir al mero cantabal para va este año en el verano en el verano y hombre porque tenemos que ir a buscar la cédula la documentación mándale un saludo para todos los amigos que son puros y omara pues un cordial saludo para para todos los amigos liberales y los amigos que viven en virginia a todas las familias que tenemos en virginia que que dan una contribución y que me manden el cuatrimote eso manden un saludo a a manuel celaya rosales un cordial saludo para para el expresidente manuel celaya rosales este es el celaya rosales y a su querida esposa doña siomara castro y a toda la familia de danil paraíso la lodosa los amigos de las manos y dios bendiga honduras y dios nos bendiga a todos y a todas en todas partes compachilano compachilano la próxima